Bueno, muy importante en estos tiempos de pandemia desde el principio ha sido la aplicación coronavirus UI que ha ido sumando cambios y cada vez con mayor asiduidad se nos está recomendando a todos los ciudadanos que tengamos esa aplicación en nuestro celular. Ya pasada toda esa primera etapa en que mucha gente hablaba sobre el consumo o no que la batería podía tener por el tema de Bluetooth, eso ya ha superado y ya ha entendido que es una herramienta, yo diría que cuasi fundamental. Vamos a conocer con uno de los creadores de esta app, el ingeniero Nicolás Jodal, qué cambios y qué cosas ahora los usuarios pueden llegar a encontrar en la aplicación, como por ejemplo ese aviso en el caso de que uno haya estado en contacto con un infectado. Allí lo tenemos en imagen a Nicolás. Ingeniero, bienvenido, un placer tenerlo en la mañana de arriba gente, ¿qué tal? Muchas gracias, es un gusto hablar con ustedes, a las órdenes. Bueno, ¿cómo funciona o qué cambios podríamos decir se están introduciendo en la aplicación y con qué se van a encontrar los usuarios como elemento, digamos, muy importante de aviso que tiene ahora la app? Bueno, en los últimos días estuvimos ingresando tres novedades importantes en la aplicación. La primera es que lo que estamos haciendo es cuando uno recibe la alerta de exposición, es decir, cuando uno, la aplicación le avisa que estuvo más de 15 minutos a menos de aproximadamente dos metros de distancia de alguien que le dio positivo, en los últimos 14 días, ahora se cambió a nueve, va a recibir una alerta de exposición. El gran cambio que hay ahora es que va a poder hacerse un hisopado gratuito en cualquiera de los laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud Pública, sin tener que ir primero por el prestador. Es decir, que se va a poder hacer el hisopado lo más rápidamente posible. Todos estos cambios que estamos haciendo en esta última semana son justamente para tratar de acelerar los procesos. Así que ese es el primer cambio que estamos realizando. Nicolás, concretamente sobre esto, ¿cómo tiene que hacer la persona? Es decir, yo estoy con mi teléfono y me salta una alerta de exposición. ¿Qué hago? ¿Tengo que coordinar con alguno de los laboratorios? Es decir, mira, tengo la app de Coronavirus UI y me saltó una alerta de que tuve contacto o exposición, mejor dicho, con un positivo. Exacto. Salta una alerta y te da un código QR. Entonces, con ese código QR, tú te presentas en el laboratorio y el que paga el test es el fondo coronavirus. Es decir, no lo tiene que pagar el usuario, lo está pagando el Estado. Bien, para entenderlo más al uso cotidiano, Nicolás vendría a ser como una suerte de receta. Es decir, el código QR es la receta que me habilita a decir, acá tengo la receta para hacerme el hisopado y además lo importante es un hisopado gratuito. Exacto. Y tenés una lista, la lista de los laboratorios que tenés que llamar para coordinar está en la propia aplicación. Es decir, te aparece el código QR y abajo de la lista a quién podés llamar. Bien. A cualquiera de esos laboratorios y listo. Ahí te haces el hisopado. Acá lo que también está bueno explicar es cómo la tecnología, puede parecer para quienes dominan perfectamente los sistemas tecnológicos y lo que es el Bluetooth, etcétera, etcétera, puede parecer una tontería lo que voy a preguntar, pero es para que la gente vea el nivel de certeza que tiene la situación. ¿Cómo es que hace la aplicación para medir ese tiempo de exposición? Es decir, ¿cómo sabe que yo tuve esa exposición por más de 15 minutos y que por ende, por ser un coronavirus positivo, pasó a ser un contacto directo y por ende a tener que hacerme un hisopado? Es increíble toda la tecnología que hay por detrás, porque lo más importante, lo que importaba ahora, es no seguir a las personas. Es decir, lo que importaba es, no es que el Estado te esté mirando con quién estuviste, a qué lado fuiste y cosas por el estilo. Entonces era, ¿cómo saber si estás cerca de alguien, pero sin saber quién es esa persona y sin saber dónde está? Entonces, eso lo que se consiguió es una tecnología, junto con Google y Apple, que lo que están haciendo es, los teléfonos están, cuando uno está cerca de otro constantemente, los teléfonos están, digamos, como dirían, como si fueran los perros, se están olfateando. Lo que están viendo es, digamos, qué son, digamos, qué teléfonos uno con el otro. Pero nunca comparten ninguna información privada, no se sabe ni el número de teléfono, ni qué persona es, ni dónde está. Una vez que comparten esos datos, cada teléfono va marcando cuánto tiempo estuvo cerca de ese teléfono, entonces le va a decir 15 minutos o más, y le va a decir también a qué distancia estuvo. Porque estar 15 minutos, pero estar a 20 metros, no tiene ninguna importancia. O estar a un metro, pero estar apenas algunos segundos, o algún minuto, tampoco tiene importancia. Tiene que ser tiempo suficiente como para que el virus se pueda mover de una persona a la otra. Entonces, lo importante en esto es, no hay ninguna georreferenciación. Es decir, no se sabe ni qué... La aplicación te va a decir que estuviste en contacto con un positivo, pero no se sabe ni quién fue, ni dónde fue. Es una de las cosas que siempre me están preguntando. Quiero saber con quién fue. Le digo, no, no, la aplicación no sabe, y no sabe por diseño, porque está hecho para que no se esté metiendo en la vida privada. Claro, pero además hay datos de confidencialidad que tienen que respetarse, ¿no? Supongo. Exactamente, por eso. Por eso es que lo que no queremos es que nadie se sienta que está siendo vigilado. Claro. Al contrario. Nicolás, nos contabas que fueron tres cambios importantes que se realizaron, o modificaciones o variantes. Uno era este que detallabas. ¿Cuáles son los otros dos? El segundo punto, y siempre con la idea de tratar de acelerar los procesos, un problema que estaba pasando es, una vez que te hacían el test, que la persona supiera el resultado del test estaba demorando entre 48 y a veces 72 horas. Sí. Eso se debía a que alguien lo tenía que llamar por teléfono. Era un momento de suma angustia para las personas, porque las personas, digamos, están constantemente, quiero saber cuánto está el resultado, si está, no está, llamaban al laboratorio, llamaban al prestador, colapsaban los teléfonos, etc. Entonces, lo que hicimos es, automatizamos ese proceso, y dado que los laboratorios tienen que informar a Salud Pública de cuál es el resultado del test, de ahí es que Salud Pública da la cantidad de positivos todos los días, dado eso, nosotros vamos a enviar, estamos enviando un SMS a esas personas, diciéndole que está el resultado. En el SMS no dice cuál es el resultado, no dice si sos positivo o negativo. Está pronto tu resultado. No se puede mandar información privada por un SMS. Lo que decimos es que está el resultado, y que si baja la aplicación Coronavirus UI, en ese lugar puede saber cuál fue el resultado sin tener que llamar a nadie. Correcto, correcto, está bien. Es una forma de agilizar, además, ¿no? Y tener el resultado un poco más pronto, ¿no? Es súper importante, porque si tú demoras en hacerlo, el problema que siempre está pasando es esa persona sigue contagiando sin saberlo. Claro, claro. Entonces queremos pararlo lo antes posible, y además que la gente no tenga ese momento de angustia, de repente está 48 horas sin saber el resultado, cuando en realidad el resultado ya está. Claro, ¿y qué otra variante hay, Nicolás? Y la tercera era que nos habían pedido para los teléfonos iPhone más viejos, los iPhone 5 y iPhone 6, que no estaba funcionando la aplicación, no estaba habilitada la aplicación para esos celulares, porque directamente Apple no nos permitía. Nosotros le pedimos a Apple que lo habilitara, y ahora entonces también estamos habilitando para esos teléfonos. Calculamos que son más o menos unas 40.000 personas que están en esa situación, que podrían pasar a utilizar la aplicación ahora. Nicolás, dos preguntas. Una, imagino que el número lo deben tener, obviamente casi exacto, que es de cuántas personas en el Uruguay se han bajado la aplicación. Y la siguiente pregunta, que no sé si tienen ustedes la posibilidad de contabilizarlo, ¿cuántas alertas de contacto directo han tenido? Sí, sí, sabemos los dos números. El primer número es un millón, eso cuando estás en el examen y te preguntan a una abuelita que estudiaste. Claro. Bien. Un millón de personas se han bajado la aplicación. Un millón 100.000, un millón 100.000. Un millón 100.000. Bien. Un millón 100.000. O sea, ya tenemos una cobertura muy importante. Digo, tenemos una cobertura muy... Si la pregunta es si está bien el número o no... Sí, 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 no, te escucho. No, decía que si la pregunta es si está bien el número o no, me parece un buen número, pero quisiera más, ¿no? Ahora estamos tratando de llegar por lo menos a un millón y medio de uruguayos. Bien. Igualmente es una cifra muy importante, tomando en cuenta que cuando recién empezamos a hablar de la aplicación... Claro, pero habíamos hablado, creo que contigo mismo, no recuerdo, pero los números que uno tenía era que comenzaba a ser verdaderamente efectiva a partir de las 600.000 personas. El estar en un millón 100.000 ya habla de que seguramente cuántas advertencias ya han tenido a contactos directos. Se han lanzado unas 2.000 alertas de exposición hasta hoy. Bien. Hasta ayer de noche. Bien. Y ese número, Nicolás, de esas alertas, ¿condice con, digamos, la cantidad de aplicaciones descargadas o es inferior a lo esperado? Todavía es inferior a lo esperado. Debería, es decir, la razón que es inferior a lo esperado es que no todos los positivos suben, porque, a ver, un tema importante, cuando uno le da positivo, tiene que voluntariamente entrar a la app y apretar un botón rojo para alertar a sus contactos. Claro. No todo el mundo lo estaba haciendo. Había, digamos, estábamos más o menos en el orden del 10 y el 15% de personas que lo hacían, de los positivos. Desde que anunciamos los test gratis, eso cambió. Y hay bastante más gente haciéndolo. Pero quisiéramos que todos los positivos subieran, digamos, alertar a sus contactos, porque esa es la manera de que sus contactos tengan un test gratuito lo más rápidamente posible. Claro, porque el éxito de esto es que, por un lado, mucha gente tenga la aplicación, pero a la vez los positivos reporten su situación, ¿no? Exacto. Y además, por un tema de reglamentación y de política y de filosofía del Estado, del gobierno de Uruguay, el proceso es voluntario. Si es positivo, voluntariamente lo tiene que hacer. Claro. No es que, no se puede hacer automáticamente. Claro, claro. ¿Y cuántos reportes, cuántos de esos botones rojos se han pulsado? Más o menos alrededor de unos 500. Claro, es muy baja la proporción si tomamos en cuenta que estamos teniendo esa cifra prácticamente promedial de positivos por día. Exactamente, exactamente. Eso es la razón por la cual estamos introduciendo el tema del test gratis, para que aumente la cantidad de personas que suben las claves. Claro, eso es fundamental. A ver, esto es como cuando uno... Yo creo que el tema también está en comunicar correctamente a las personas y es como cuando uno sabe que tiene una determinada situación en la que puede contagiar y lo primero que hace es llamar a todos sus contactos y decirle, mirá, me acaba de dar tal... Bueno, si lo haces con tus amigos, qué mejor que hacerlo con un botón que directamente te ahorra eso y advierte a todos los contactos que hayas tenido. Es casi, además de una cuestión de solidaridad y de responsabilidad, es como sacarte una tarea de encima. Absolutamente, es muchísimo más práctico. Y además le das el isopago gratis, digamos. Así que es el mecanismo. Es como tú decís, es un tema de comunicación. Claro. Una consulta que te hago respecto a las alertas, porque una cosa es descargar la aplicación y otra, tener los mecanismos necesarios para que estén los mecanismos de alerta encendidos. La gente, además de descargar, ¿tiene encendidas las alertas? Tiene que poner voluntariamente que enciende las alertas en el momento que baja la aplicación y además tiene que tener el Bluetooth prendido. Si no tenés el Bluetooth prendido, no funciona la alerta. Claro. ¿Te acordás que creo que lo conversamos hace algunas semanas? En algunos teléfonos también necesitan GPS. Me pasa a mí, ¿no? Que yo para que me lleguen notificaciones tengo que tener Bluetooth y GPS también prendido. No, no, no es que tengas que tener GPS. Los teléfonos Android, lo que tenés que decirle es, dentro de lo que se llama georreferencia, ahí está dentro de Bluetooth y por eso es, pero no se usa el GPS. No tiene por qué estar prendido GPS para nada la aplicación coronavirus. Bien, bien, perfecto. Te voy a preguntar en el cierre, Nicolás, tal vez la pregunta más polémica y quiero que se entienda, por eso la quiero formular para que la gente no esté pensando ni que estoy tirando una idea ni nada. Simplemente, en la medida que has ido hablando de las posibilidades que ofrece la aplicación, he llegado a pensar que si fuera obligatorio tener la aplicación, si fuera obligatorio, además, no voluntario, que aquellos positivos lo reportaran a esa aplicación, sería una magnífica herramienta de rastreo. ¿Y por qué utilizo la palabra rastreo? Porque hemos hablado de que el mayor logro del trabajo que se hizo en Uruguay fue hacer un estupendo trabajo de rastreo cada vez que se pudo, en la medida que los números colaboraran para que esos rastreadores pudieran trabajar debidamente. A lo que vimos, que los rastreadores se vieron superados por los números, es que empezamos a notar el problema de la circulación comunitaria del virus. Por lo tanto, la pregunta concreta es, si en un determinado régimen se hiciera obligatorio el tener una aplicación como esta y el reportar como hay que reportar, ¿estaríamos hablando de que prácticamente sería la mejor herramienta de rastreo? Bueno, a ver, creo que sería una de las mejores herramientas de rastreo, sin duda. Pero es extremadamente peligroso el tema de hacer algo de este tipo, una herramienta de rastreo de forma obligatoria. Digamos, se puede dar para malos usos. Siempre fue la filosofía de este gobierno y nosotros desde el punto de vista tecnológico lo seguimos a rajatabla, el tema de respetar las libertades individuales y por eso es que no se hizo obligatorio. Perfecto, queda clarísimo, Nicolás. Muchísimas gracias por este contacto, un placer enorme. Esperemos que, bueno, lo más rápidamente posible y con esta variante que le han agregado a la aplicación, que es nada más y nada menos que la de la posibilidad del hisopado gratuito y el salir rápidamente, además de esa situación, sabiendo si uno en esa exposición que tuvo se contagió o no se contagió, bueno, haya un número más importante de uruguayos que vayan no solo bajándose la aplicación, sino apretando el botoncito rojo. Muy amable por este contacto, ¿eh? Gracias a ti, buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, hemos estado dialogando con uno de los creadores de la app Coronavirus U y el ingeniero Nicolás Jodal, muy ponderado en todo sentido, pero dándonos cifras verdaderamente muy importantes del tema de la aplicación.